¡Suscríbete al canal! ¿Quién sobrevivió? Montes y yo mismo. Cole, algunos más. ¿Fue culpa de Cole que matarán a los suyos? ¿Qué? No. ¿No fue así como se sintió? Dígamelo. ¿Saben que en Bosnia perdí a cuatro de mis mejores amigos? Ataque con cohetes. El tipo de operaciones se durmió. Estuve jodido seis meses. Pensé en matarlo. Todos hablamos de ello. Aún recuerdo cómo nos falló. Lo sentiría por usted, pero lo siento más por sus amigos. No supieron quién era usted en realidad. Ellos lo habrían entendido. ¿Y usted? ¿Comprendería la traición a un compañero? ¿Irse con el enemigo? Los rusos no eran nuestros enemigos. ¡Mantaron a sus amigos! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Al mismo tiempo que usted estaba en una misión en Irán, interceptamos transmisiones entre Dima y sus operadores en Kiev. Él también estaba en Irán. ¿Qué hacía Dima en Irán con los rusos? ¿Qué hacía Dima en Irán con los rusos? En la zona de abideció vende, está suficient. Estaiedy no alrededor sea ni siregistra el trasugol. Alimbrense a la balón del resa. Tal vez más, se六 começo. Estacol peaceful. Si estuviste en una 다른 tonación. ¿Quién abreinta. brrrrrrrrrrrrrrrrr? Apagar million. ¿Quién abreinta. Dima,eth dispone como levantado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto todo lo que pasó? ¡Vamos! Señor, fuerzas enemigas confirmadas en las inmediaciones. ¿Son americanos? No lo sabemos, pronto lo veremos. ¡Vamos! 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 Informe de equipo móvil. ¡Equipo móvil, informe, maldición! Señor, están todos muertos. ¡Ayúdenos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos acá! ¡Lo he que Bylas! ¡Vamos! ¡Aprende está en el fondoable! ¡Vamos! ¡ На derecha! ¡De esta retiro de các coliciais atran! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hagas ninguna estupidez. Este mierdecilla robó tres dispositivos nucleares a Rusia y se los vendió a un hombre llamado Solomon. Solomon utiliza el PLR. Tiene al menos dos objetivos, Nueva York y París. Usa transportes públicos para mover las armas. Va a detonar el dispositivo de Nueva York en Times Square muy pronto. Esto no puede pasar. Podemos invadir la guerra entre nuestras naciones. Solo nosotros dos, sin políticos, sin dinero cambiando de manos. Solo dos soldados diciendo la verdad. Ayúdame, ayúdame a hacer esto. Eso es todo, ahora tengo que irme. Si no le disparas, morirán millones. ¡Al suelo! ¡Os he dicho que al suelo! Recuerda, haz lo que tengas que hacer para detener el plan de Solomon.